Buenas noches, mis queridas amigas y amigos. Soy Esther. Espero que todos estéis muy bien. Yo os doy la bienvenida esta noche a la lectura especial semanal de Capricornio. Escuchadla si tenéis a Capricornio como signo solar, ascendente, lunar. Está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo para saberlo todo o un ritual, podéis escribirme a mi WhatsApp o a mi email que están en mi caja de descripción contándome lo que os sucede. Y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños porque, amigos, la magia sí existe, es increíble y nos ayuda a alcanzar todo aquello que deseamos a pasos agigantados. Comenzamos Capricornio con dos barajas y el tarot para saber quién te ama tanto, quién es esta persona que puede escribirte rápidamente un mensaje de amor, como el ocho de bastos, que quiere disculparse o darte más tiempo de citas, calidad para ti, que te aconseja que está en tus sueños, si el destino también está obrando algún milagro para que tú te reencuentres con alguien o puede ser ya tu pareja Capricornio o un amigo o una amiga especial o alguien que llegue por destino, como un alma o una llama gemela. Y comenzaremos con nuestro oráculo de almas y llamas gemelas sintiendo amor para saber qué más siente tu persona. Si alguna vez ha llorado Capricornio con un nueve de espadas, si hay algo que debéis escuchar de vuestros guías y estamos ante un portal muy mágico. Por eso, como veis, amigos, yo he puesto este once, el uno a uno, amigos, porque si habrá rituales que hacer, habrá nuevas experiencias en nuestro canal. Sabéis que estoy haciéndolas, estoy en ello, amigos, las meditaciones diferentes. También rituales para que vosotros los hagáis en casa y tengáis la protección suficiente, porque, amigos, no todos los rituales se pueden hacer por cuenta propia, pero aquí, amigos, hay protección, porque cada lectura está ritualizada y yo quiero que cumpláis sueños. Entramos en un mundo mágico, también en un periodo con muchos acontecimientos, la Navidad, y quiero que vuestros sueños se sigan cumpliendo en diciembre, en enero 2024, amigos. Muchas gracias a todos por estar en nuestro canal, por vuestros comentarios, mensajes, tanto cariño. Activa la campanita, suscribíos, poned un like y comenzamos. Yo invoco a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y mis arcángeles, para vosotros, Capricornio, para que me den luz, verdad y justicia, la unión que estáis buscando o algún sueño material. Capricornio, ¿quién te espera? ¿Quién es tu 11-11? Porque muchos sí que los veis, el 11-11, el 5-5, y necesitáis saber qué nuevo periodo se abre en vuestra vida. Capricornio, ¿qué le depara Capricornio en el amor? En esta semana de noviembre y próximos tres meses, Capricornio, ¿qué le depara Capricornio en el amor? En esta semana, Capricornio, voy a dejar las amigos, intuitivamente. Luna de miel y quinta dimensión. ¿Veis, amigos? Dos parejas, una en el espacio, que existen, amigos, como almas y como llamas, soñándoos, teniendo comunicación muy telepática con esta persona. ¿Y cuál es tu sueño, Capricornio? Uno, ser uno, tener un compromiso, que alguien llegue a tu vida, que si existan estas lunas de miel y las hay, amigos, vais a manifestar esta lectura, porque, como os he dicho, estamos ante un portal demasiado mágico. Alguien, si te está cuidando, pensando en ti y abrazando, y lo va a hacer de una manera muy real. Luna de miel y quinta dimensión. Capricornio, más atentos que nunca a vuestros sueños, los que tenéis por la noche. Capricornio, ¿qué le depara Capricornio en el amor? En esta semana de noviembre y próximos tres meses, ¿qué más? Necesita decirnos esta persona, la justicia es un once, amigos, un contrato para ti. Algunos habéis estado separados con esta carta que es muy física, de luna de miel, os habéis casado o prometido con esta persona, o esperáis mucho más. Y la quinta dimensión, lo que tú sientes es real, Capricornio. Los poderes psíquicos, el mundo espiritual, no se pueden cuestionar demasiado, amigos. Y la justicia entrando, con Libra. Capricornio, ¿qué le depara Capricornio en el amor? Gratitud. Amigos, tres parejas en tres cartas y una alianza, un secreto de una persona que te ama. Remontar, el siete de bastos, la justicia. Aquí hay reparación de errores, amigos o de alejamientos, de situaciones que han podido ser conflictivas o de terceras personas. O de asuntos legales, económicos. El siete de bastos es Leo. ¿Y qué veis? En vuestra primera imagen, una pareja que se va de luna de miel vosotros. Aceptadlo, visualizad lo que hay. Aquí hay un lugar muy hermoso, bonito, donde muchas parejas van, incluso de luna de miel, que es Capadocia. En unos globos quiero subirte para que estés lo más cerca de los cielos y las estrellas y de tus guías, que sí están ahí, amigos. Vais a superar muchas dificultades, Capricornio, con tu fuerza. Leo e ingenio. El siete de bastos es una victoria. La justicia, con Libra y un número once. Quiero solucionar esta situación o mi propio alejamiento. Quiero entenderme mejor a mí mismo o a mí misma. Y necesito colocar en una balanza mi corazón. Y que no haya culpa para estar contigo. Hay un arrepentimiento, Capricornio, o una persona que tú sientes que debía estar ya en tu vida, hasta con un contrato. Karma. El karma, amigos, es solucionar, darnos cuenta de nuestros errores para convertirlos en una ventaja, en una lección aprendida. La justicia, once. Gratitud. Capricornio. Tú estás aquí porque por esta persona has dado muchísimo. Casi todo lo que tú podías dar, hasta económicamente. Le has ayudado a solucionar aspectos de su vida o circunstancias difíciles y hay alguien que tiene cariño, pero también amor. Hay sentimientos, amigos. Hay algo verdadero a través de las luces y de las habitaciones en las cuales os levantáis. Y a través de estas cartas, Capricornio, no solamente vas a estar en una casa con una persona que puede ser tu pareja o se convierta en tu amor, sino yo siento algún hotel o algún apartamento, algún sitio donde esta persona y tú queréis viajar con el siete de bastos y luna de miel. ¿Qué le depara a Capricornio en el amor en esta semana? Capricornio. Rápidamente, amigos, el cuatro de bastos. Las almas y llamas gemelas. Capricornio. Una reina de copas. Aquí hay alguien, Capricornio, que necesita decirte algo urgentemente. Es lo que siento. Capricornio. ¿Qué le depara a Capricornio en el amor en esta semana? Un caballero de copas. Mirad que hay tantas cartas, Capricornio, la emperatriz. Amigos, para vosotros solamente hay un amor. En esta lectura, sí. Ya sabéis que hablo para muchos. Yo en otras os diré. Hay varios pretendientes. Aquí, desde la primera carta, hay una pareja. El cuatro de bastos. Las almas y llamas gemelas. Aries, Júpiter y Venus. Capricornio, te vas a ver en una casa. Para algunos puede ser nueva. O que salgas a un balcón. O puede que abras la ventana de algún lugar que no conoces todavía. Yo siento que esta persona y tú queréis hacer un viaje. Ya hay una celebración de una boda en el cuatro de bastos. Mucha alegría, equilibrio para vosotros en esta carta inmensa de almas y llamas. Las llamas se repiten también en tu caballero de pentáculos. Aries, en el cuatro de bastos. Reina de copas. Capricornio, tú has estado así. No has pensado, no has mirado lo que esta persona podía darte, qué tanto por ciento. Sino tú querías entregarle todo. De hecho, lo has hecho, como esta reina, que es la vidente del tarot. Algunos sí que tenéis hijos. Os habéis podido casar con esta persona, con otras. Ha habido separaciones, divorcios. Pero para otros, en algún momento clave de tu vida, y sin tan siquiera buscarlo, encontraste a esa persona. Y tú le entregaste tu corazón, Capricornio. Tampoco quiero que lo entregues, sino que lo compartas. Y vas a recibir con estas cartas, siendo esa emperatriz. Reina de copas. Así te ve tu persona. Muy entregada. Caballero de pentáculos con una emperatriz. Yo sé, con esta carta, amigos, que cuando la tengo, hay más personas que te puedan mirar, Capricornio. Pero para ti, no puedo decir otra cosa. Tenemos almas y llamas. Tú tienes en mente a una persona. Tu corazón está aquí. No quieres exhibirlo, aunque tengas temperatriz para otros, sino para él o para ella. Número tres. Libra, Tauro, el planeta Venus, y estás brillando, Capricornio. Hazte algún cambio. O puede que ya lo hayas hecho. Un corte de cabello, otro color, tus pestañas. Hay algo que está brillando mucho, sobre todo en tu rostro. Yo sé que hay autocuidado físico también en la emperatriz. Pero tú, Capricornio, los ojos y tus pestañas llaman mucho la atención. Caballero de pentáculos. Virgo y Leo. Una llama, amigos, una alma gemela, porque las llamas también se convierten en almas gemelas, únicas, cuando estamos con esa persona. Alguien avanza hacia ti, hacia su emperatriz. Tengo que rendirte. Tengo que explicarte, amor. Tengo que decirte muchos secretos y sentimientos. Si ha habido ocultación en muchos casos, amigos, hay una persona que te está divisando. El caballero de pentáculos está en una colina y te mira y te espía y le gustas, Capricornio. Y si se ha descargado fotos tuyas y tú tienes de esta persona. Ahí, Poyuelos, puede haber el nacimiento de un bebé o de una familia con la carta de la emperatriz y una persona que te propone una relación estable. Este caballero, amigos, como un alma, una llama gemela, como los cisnes, que son dos y no necesitan buscar otra pareja. Amigos, hay alguien que te ha echado o que te echa muchísimo de menos. Coge esta oportunidad, Capricornio. Voy a colocar Virgo y Leo en este caballero. Libra y Tauro en la emperatriz. Quiero que me digáis en comentarios, Capricornio, en qué os sentís identificados. ¿Quién es esta persona especial y qué deseáis? Activad la campanita, suscribíos, poned un like y recordad el 11.11 y como hemos empezado. Las almas y llamas, la emperatriz, el cuatro de bastos también está aquí. Y hay un tiempo glorioso para asumir y para recibir muchos deseos. Gracias y feliz semana a todos. Besos.